Voy a analizar un poco el partido de Isurus, porque realmente creo que hay muchas cosas para charlar. Lo primero es este ban de Draven. El ban de Draven, o sea, Draven era una respuesta sobre todo a Seri, Sivir, Calista. O sea, Draven se estaba jugando por esto. Pre-parche 12.18 que es el parche mundial. Este primer ban, a menos que se sepa que este pibe unforgiven es super main Draven, no lo comprendo. El ban de Katelyn me parece mucho más sólido. MF, Kaisa, Katelyn, Ashe, creo que son mucho más relevantes ahora en el contexto de este mundial. El ban a Aatrox, sí, obviamente, es un poco más comprensible. Voy a poner la partida un poquito más rápido, como para que avance y de última después cuando arranca la partida va. Ban Silas, normal. Digamos, uno acá podría empezar a pensar, uuuh, querrán ir Galio, querrán ir Twisted Fate, querrán ir algún campeón así. Ban Sejuani, este sí es un buen ban, porque esto es un flex pick, ¿no? Ya sabemos, vimos la guía de drafteo. BlueSide piquea primero. ¿Qué piquea? O un power pick, sí, algo que esté muy OP, pero por sobre todas las cosas, flex pick, piquear ciego flex pick es lo mejor. Porque piqueas un flex, entonces ellos te contestan esto pensando que es jungla, supongamos en el caso de Sejuani, o top, y lo mandás al otro rol. Entonces el que mostró el pick acá, vos después lo podés conterear con otro pick. Para eso se piquea flex. Entonces, Sejuani es un buen ban. Graves es un buen primer pick, porque eventualmente también puede flexearse. Y hay que ver, podría estar fuerte, ¿no? Después de los últimos bufos, obviamente está la primera partida en la que lo vemos, pero podrían estar fuertes. Akali obviamente jamás va a ser un primer pick, pero NAR sí. NAR porque es un buen primer pick, porque es un pick para jugar de weak side. ¿Qué habíamos visto en la guía de drafteo? Power pick de blind, si sos lado azul, ¿no? Porque piqueas primero. Después tenés dos opciones, flex pick o jugar weak side, ¿sí? Weak side sería campeones que incluso quedando atrás o con mal oro o en líneas en las que lo conterean, no termina de estar afuera del partido y obviamente tienen impacto, ¿sí? Avísenme. Ah, ¿en dos minutos empieza? Ok. Bueno, analizamos el drafteo y después la partida. Entonces tenemos un NAR que es un buen weak side, perdón, y un Hecarim que es un jungla que sirve para todo, ¿sí? Sirve para iniciar, para desiniciar, tiene buen daño de golpe, tiene buen daño de EPS también gracias a las líneas mejoras de la Q. Entonces Heca, incluso jungla en general, como les dije también en la guía de drafteo, jungla, DC son buenos picks para primera y segunda rotación, porque pueden solucionar la conteriada gracias al passing, en el caso del jungla y a la presión de las líneas, y en el caso de la DC, gracias al support, ¿sí? El pick de Ornn es simplemente porque Ornn es un buen matchup en contra de NAR, entonces tendría que tener una línea súper cómoda ADD, ¿no? Esa es la idea atrás de piquear top acá, ¿sí? Muestra top acá, muestra contereo top. ¿Qué dijimos cuando vimos en vivo el partido? Cuando estábamos en el tercer pick, yo les dije, esto tiene que ser una DC, y no solo les dije esto tiene que ser una DC, les dije este tiene que ser mi fortune, ¿sí? Mi fortune es una DC que está fuerte, que se va a ver mucho en el mundial, y que encaja bien con este tema de composición. Primero porque tenemos una build de attack speed, que nos va a dar buen DPS, y segundo porque ya sinergiza muy bien con la ulti de Ornn, ¿no? Y ellos ya están mostrando que quieren peleas en equipo acá, con estos dos picks. Entonces vamos a tratar de ganarles en las peleas de equipo. El tercer pick de Maglions es el mejor del draft, ¿sí? Que es una serafín que potencialmente puede ser support, ADC o mid. Entonces esto es un triple flex pick en R3, ¿sí? Que sería el pick 3 del rojo, lo cual es muy bueno, ¿sí? Porque es un pick que se piquea ciego. No, perdón, perdón, perdón. Counter, ¿sí? Entonces, pero a ver, o sea, vos acá estás contereando esto. Eso es lo que están buscando. Y además estás flexiando por tres. Entonces esto es un buen pick. Aunque yo les dije también en la transmisión, ¿no? Como lo más probable es que vaya DC o support. Mid es muy poco probable. Pero puede pasar. Pero este potencial está, ¿no? Este tema de que sea un triple flex confunde bastante. Pero Miss Fortune me parece un buen pick. Serafín me parece un buen pick. La idea de Serafín acá es que gane el push constantemente, ¿sí? Que genere push. Entonces NAR le puede generar el push a Lord. Serafín le puede generar el push a Miss Fortune. También va a depender de los soportes, ¿no? Entonces acá tenemos Ban LeBlanc, o sea, van todos los tarjetas al mid. Esto está interesante, ¿no? Porque incluso piqueando Serafín y baneando mids te pueden hacer pensar, no, que voy, que voy, ojo que voy Serafín mid. Baneamos Swain, ¿no? Que Swain se está jugando mucho mid, se está jugando Swain mid con una Morgana jungla, es bastante feo, y se banea Víctor. Acá ya trajamos una idea de que Izuru sabe que esto no es mid, ¿sí? Que esto es a deseo support. Si acá hubiesen mostrado un cartus, hubiese sido el reloj, ¿no? Una línea Serafín-Cartus en... en bot, ¿se imaginan? Algo así. Pero rápidamente, los pibes muestran a la talilla, o sea, que ya sabemos que es mid, o sea, que ya sabemos que Serafín es ADC o soporte. Piqueamos una Lissandra para jugar contra la talilla, obviamente, viendo el pick del mid, conteríamos acá, y acá tenemos un pick ciego que es el Amumu, que obviamente, yo les dije en el stream, Amumu, Leona, Nautilus, Rel, algún pick que sea de engage y que sirva para daño en área a OE peleas de equipo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque el equipo de Izuru tiene menos rango que el equipo de Mad Lions. Entonces, si no, si tenés menos rango, se suele suplir con un hard engage, ¿no? El hard engage, encima, sinergiza muy bien con la ulti de área que es la de Graves, y obviamente Lissandra. ¿Qué composición tiene Izuru? Una composición de peleas de equipo, una composición de ir adelante, de ir al frente, y de pelear 5 de 5. Entonces, no tendría que tratar de forzar demasiado las fases de líneas, tendría que tratar de farmear hasta encontrar el momento de agruparse y jugar el 5 versus 5. La composición de Mad Lions hace exactamente lo mismo. Lo que la vuelve un poco mejor son dos puntos claves que tiene, ¿sí? Leona al final termina yendo a Support, Serafine a S. Entonces, acá tenemos una línea que va a buscar empujar la línea. Serafine es buena porque tiene mucho rango, puede empujar fácil desde una posición segura y escalar, y después ser muy útil para su equipo. Lo mejor que tiene este equipo acá, es la ulti de Serafine y la de Talisha, ¿sí? Porque este equipo tiene herramientas de desengage, ¿no? Son dos equipos que van a buscar ir para adelante a pelear, ¿sí? Tanto la Leona, el Heka y el NAR, como el Amumu, Orn, Lissandra. ¿Qué es lo que pasa? Que acá las herramientas de desengage, como la E de Lissandra, es individual y la ulti de Amumu, si la usás para desenganchar, el Amumu está muerto. En cambio acá, vos tenés dos ultis para desenganchar, ¿sí? Tenés la de Talisha, que simplemente desengancha marcando terreno, y la de Serafine, que es la mejor de todas, ¿no? Serafine sería como una ulti de Nami mejorada. Contra todos campeones que te tiran encima, lo mejor que podés hacer es una ulti de este estilo, ¿sí? Entonces, si Serafine pega la ulti, vamos a perder la TF, si Serafine la gasta, la ganamos. Entonces, ¿cuál es la win condition? Básicamente dos. Primera, win condition, ¿sí? Fijarse que cuando el Amumu o la Lissandra o el Orn engailleen, el Heka no esté a rango de tirársele a mi Fortune, porque mi Fortune no va a poder iniciar. Segunda, win condition. Serafine, o sea, no agruparnos de A5 en línea contra la ulti de Serafine. Esas son las win conditions para las peleas, pero en general es eso. Ganamos el draft en top, podríamos decir que en bot está medio perdido, es complicado iniciarle a la Serafine por el rango que tiene, y que en mid también me gusta. En jungla, bueno, obviamente es complicado, Heka está muy fuerte. Es una típica respuesta, ¿sí? Pero, en general, lo que tiene de fuerte Madlion que no tiene Isurus, son las herramientas de desenganche que contra una compo de AOE vienen genial. Sería como el draftero, que me parece bien. Me pareció que dentro de todo va bien. Ah, interesante la pregunta de Félix, que también lo dije en el stream mientras veíamos la partida. Esto es una compo donde el DPS pasa por acá, ¿sí? Dale, ahí voy. Este DPS es más o menos, este DPS es un poquito mejor, pero sigue siendo más o menos, y este DPS es un poco mejor, ¿sí? Lo que tiene igual al no tener un ADC con buen DPS, es que para hacer objetivos neutrales con mucha vida, como dragones de tierra, varones, dragones ancestrales o resistencias, no está tan bueno, ¿sí? Para el varón se necesita daño mágico, o sea que dentro de todo acá esto cobra mucha relevancia, pero no tienen así una compo que decís, bueno, me derrite los objetivos, ¿sí? Eso también es importante tener en cuenta de las composiciones. Fíjense que ahí el van a Sir, por ejemplo, de parte de Madlions es muy bueno, porque a Sir sí hubiese sido un gran pick, ¿no? Como herramienta de desenganche. Acá no entiendo bien qué están haciendo. O sea, esto yo no entiendo bien qué está pasando. ¿Por qué? O sea, esto, empezar así la partida, es una real desventaja. Porque no solo das la primera sangre, que obviamente es una desventaja, 400 de oro para el mid lane no se la va a llevar encima. Pero esto es una intención de invade. Vos te vas a meter en este arbusto y querés entrar a hacer un invade para poner visión, ¿sí? No se puede hacer eso solo. Ya tenemos, estamos en segundo 40. Ya vieron a nuestro mid. Están viendo a nuestro horn y a nuestro graves. Saben que estos tres no están acá. Entonces, esto es simplemente indescriptible. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? No lo tiene. Y punto final. O sea, eso es malo de por sí. No hay mucho más que decir. A eso me refiero, ¿sí? O sea, no tiene ni pies ni cabeza ese intento de invade. Entonces, ahora, siempre vamos a tener un lado de Strong Side, un lado de Weak Side, ¿no? La idea sería que nuestro jungla pueda jugar por un lado de mapa y que obviamente el jungla de ellos por otro. Hay presiones que se ganan, presiones que se pierden. Lo que empieza a pasar ahora es que, fíjense, en principio que la Mumu muera permitió que la primera zona neutral, que sería el río, sea para Mad Lions. ¿Sí? Ahí ya tenemos una pequeña ventaja de visión por parte de Mad Lions, que es el río. Entonces, lo que va pasando en esta partida es que, bueno, excelente la iniciación de la Mumu, porque ahora queman un doble flash y nuestra botlane puede jugar tranquilos. Yo acá no sé si hubiese acelerado el push. ¿Vieron los primeros hits que le dio Gaboto a los minions, que después frenó? Yo le hubiese retrasado lo más posible ese push. Acá lo estamos viendo al Hecarim. Y esto es lo que les digo, que es muy importante. Acá la talilla hizo una rotación de visión, ¿sí? Y lo sabemos. Entonces, nosotros sabemos dos cosas acá. El Hecarim está en top y que ellos saben que nuestros Graves están bot. Esa es información que tenemos. Entonces, nosotros sabemos que Hecarim va a hacer el passing para top, no va a gankear top porque el NAR está super push. Graves no va a gankear bot porque bot está super push. Se van a intercambiar los cangrejos de río, va a vaquear, va a volver a su bot site a buscar Gromp y Lobos y después va a ir para top de nuevo. Esa información ya la tenemos, ya contamos con esa información, ¿sí? Ya lo tenemos. Entonces, ahora hay que jugar en base a esa información. Asegurar este cangrejo y poner visión en la jungla del lado de abajo es lo correcto porque el Hecarim ahora va a venir para el lado de abajo. Entonces, nosotros necesitamos información acá. El Hecarim no se va a quedar por top después de hacer el el cangrejo de río. Estamos intercambiando cangrejos de ríos. Es un passing invertido, algo que a Graves le está sirviendo, ¿sí? De nuevo tenemos información de GK. Minuto 3 con 40 sabemos exactamente dónde está el jungla rival, ¿sí? Entonces, fíjense lo que termina pasando ahora. Nosotros, en vez de adueñarnos, o sea, podemos discutir este ward, la verdad. Sinceramente. Hay algo seguro que Hecarim va a hacer acá, que es Gromp y Lobos. Para mí, el ward entre el camino del Blue a Lobos hubiese sido mejor que este ward de Lobos para río. Pero bueno, eventualmente, podemos decir que puede funcionar. A mí no me gusta. Y ahora, ya sabemos que el GK, o sea, que Graves está fuera de tempo. O sea, GK ya está baqueado y volviendo, y Graves no. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven? Acá, cuando Graves está limpiando rocosos, GK ya tiene un campamento más. Si ya empezó el otro, vamos a ver el partido. Ah, no, no empezó. Todavía no empezó, ¿no? ¿Ustedes me avisan? ¿Me avisan cuando empiece el otro partido, por favor? ¿Sí? Gracias. Bueno. Entonces, más allá de que estamos afuera de tempo, nada, sabemos dónde está el GK, ¿no? Entonces, acá tenemos un problema. Es que el NAR, al ganar la presión, nos puso un ward en sapo. Pero acá, Orn está pingueando que NAR nos puso un ward en sapo. ¿Sí? Entonces, minuto 4, esa pequeña ventaja de tempo ya empieza a ser que ellos puedan usar la presión de top mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presionamos mid, bot pusimos este ward que ya se está por acabar y GK recién está en grompo. Por eso les dije que el ward de grompo a lobos era un poco mejor. Entonces, nosotros usamos la presión de bot para poner este ward. Ellos usaron la presión de top para poner el ward de grompo. ¿Se entiende? Ese es el ward que hay que poner. El de grompo. Entonces, nuestro ward ahora no va a servir para nada. El ward de ellos sí. ¿Por qué? Acá, Armut intercambia así porque sabe que Graves va a patear para arriba como nosotros sabíamos que Heka-Nin iba a patear para abajo y no quiere que gankee. ¿No? Entonces, acá lo ven al Graves. Y nosotros todo esto lo sabemos. Acá, el Orn le acaba de pinguear tres veces al Graves que va. Y fíjense, Heka pasa por el ward pero no lo vemos porque el ward ya se fue. Parece una boludez. Pero esto es lo que permite esta peludez es lo que permite que Heka-Nin invada a esto. Invada nuestros pájaros como Talilla y Leona se foguean y rotan. Sabemos que están nuestros pájaros y Grel toma la decisión de ir a Picuchillos. Cuando nosotros sabemos que ellos están en los nuestros y que nos ganan en tiempo. Heka nos saca tiempo. Heka termina los pájaros antes que nosotros el leer. Tengo experiencia como coach en equipos Caroso. Sí. Equipos de tier 3. Entonces fíjense que esto es una consecuencia de cómo manejamos nuestros Tron y nuestro Wixside. Cómo manejamos la presión de línea para hacer las rotaciones de visión al principio del partido y cómo de calentones no usamos el jungla tracking que teníamos no a nuestro favor porque el tiempo de la jungla era para Heka. Pero nosotros sabíamos dónde estaban. Entonces ellos hicieron una rotación con Leona y con Talilla trasladando la presión de bot hasta los pájaros en este caso. Nosotros no teníamos presión de bot entonces invadir la jungla sin presión no es lo mismo que invadir la jungla con presión. No teníamos presión de bot no teníamos presión de top. Este invade por lo tanto es malo. Fíjense la línea de bot estamos stuqueados bajo torre. Fíjense cómo el NAR llega a rotar antes que el ORN porque había ganado la presión. Entonces eso es un error bastante básico. A partir de acá lo que empieza a pasar es que el Hecarim queda adelante. Esto fue muy un look y la verdad se va muy cerca de la talilla. Hecarim queda muy adelante del Graves y empieza a trasladar la ventaja para jugar con el NAR lo cual es muy raro porque acá el ORN debería por lo menos tener una línea tranquila. Y para eso lo piqueaste después de ver el top rival. Por alguna razón estamos 20 minions abajo y lo que más me preocupa un nivel abajo. Y lo del nivel del ORN no va a ser poca cosa en la partida. Ahora en un ratito juega Fanatic y no lo vemos en vivo pero ustedes lo pueden ver y yo lo voy comentando mientras lo veo. Hacemos una watch party. Entonces el NAR está turbo generando presión en bot y ellos lo aprovechan sacando el Heraldo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Sacar el dragón. ¿Por qué no lo estamos sacando? Porque Hecarim ganó el tempo en la primera rotación de la jungla y Graves encima después invadió sin presión de línea entonces lo mataron entonces quedó más atrás todavía entonces maneja el mapa el Hecarim. Fíjense todas las consecuencias que se desembocan de una mala rotación de visión y la diferencia con una buena rotación de visión. Entonces nosotros ahí si hubiésemos tenido el tempo correcto en un passing invertido de jungla podríamos haber intercambiado el primer dragón por el primer heraldo. Y ahí estamos clean. Estamos bien. Pero acá no estamos bien. La rotación no sirve para nada porque no hay nada en top que nosotros queramos. Y acá la estrategia es clara. Meto la ulti de Talisha mato a Lord. ¿Qué pasa cuando no cumplís la win condition? Te vas. Mad Lions mete la win condition? No. Segundo intento que ya es de greedy la ulti de NAR. Mete la ulti de NAR. No. Mete el stun de NAR y lo chasean hasta una torre de tier 2 como si estos peces se lo que hubo. Entonces lo que a mí me entristece un poco es que si estos pibes de Mad Lions juegan así les podemos ganar. Les podemos ganar. Porque no juegan perfecto. Nadie juega perfecto. Pero estos seguro que no juegan perfecto. Estos te chasean hasta una torre de tier 2 errando dos ultis. ¿Qué pasa? Tremendo. Entonces acá jugar por top no sé qué pasó ahí. No tiene sentido. Perdemos la torre por ese Heraldo que sacó Hecarim por esa ventaja de tempo que tenía en la jungla y nosotros acá vamos a jugar por top. Terminando dándole más kills al Hecarim. Pero esto es lo que desbalanceó todo la jugada de top es la jungla. Entonces nuestro top ahora está en nivel 8 y el top enemigo está en nivel 9. Fíjense lo que empieza a hacer a partir de ahora. Esta pelea es muy buena. ¿Por qué es muy buena? Porque Serafina errar a ulti. Es muy buena. Serafina errar a ulti Hecarim no le puede cortar la ulti a Miss Fortune. Genial. Wind Condition Miss Fortune Lissandra Graves. Entonces lo interesante que van a ver ahora es que fíjense que van a ver como el Gnar va a estar todo el tiempo juntando Waves de Minions y el Ornn caminando por el mapa. Fíjense. En principio ahora Gnar está solo en línea y Ornn está compartiendo la experiencia con Amumu. ¿Sí? Primer punto. Primer punto. Ahora Ornn está en Golems. Está en Golems. gente. Y ahora no está juntando experiencia. Y si la junta la está compartiendo con Amumu y con MF. MF está atrás en nivel. Ornn está atrás en nivel. ¿Por qué mandás a los players que están atrás en nivel a compartir experiencia? La experiencia es muy importante. Subir de nivel es un power spike en el LoL también. Saben que hay niveles más importantes que otros. ¿Sí? 2, 3, 6. Para algunos campeones 11. Para algunos campeones incluso como que el 16. Pero miren el Ornn. El Ornn está dando vueltas por un lado del mapa en el que no hay nada que hacer sin juntar experiencia mientras el NAR farmea y empuja Waze. Entonces el Ornn no solo va a 0-3 no solo va a 30 minions abajo en 14 minutos sino que está atrás en XP. Acá viene una pelea por un heraldo al que llegamos tarde porque estábamos invadiendo entre Ornn, Amumu y MF la jungla del lado de abajo cuando no había nada. Llegamos tarde. Cuando se llega tarde a las cosas se pagan las consecuencias. Lo matan al Ornn de nuevo. Entonces tenemos un player básicamente menos. Lo que pasa de malo en esta partida es que a partir de ahora la línea de presión es totalmente de ellos. Tiraron las torres de tier 1 de top. Entonces la forma de trasladar presión de ellos es muy fácil. Se pueden pujear top el NAR se puede mover estuqueas a alguien no en una línea de presión de torre de tier 1 sino en una línea de presión de tier 2. Acá la talilla no tiene flash entonces gasta muy mal el cleanse no tenés que gastar recursos si te vas a morir igual. Entonces bueno empiezan a haber esos errores esos errores que de nuevo Ornn está caminando por la jungla el NAR sigue juntando experiencia. Y después de un ratito esto se transforma en una ventaja de dos niveles para nada. Bueno acá esta de Grel es muy buena también. O sea lo bueno acá el oro no lo tenemos mal distribuido. por más que estamos perdiendo en oro tenemos bien puesto el oro lo tenemos puesto en los carries. Por eso les digo que esta partida se puede ganar. Pero bueno esta jugada acá yo me parece que Mad Lions comete un error también porque acá la kill de top es por el cabezazo del heraldo y por la torre de tier 1 de bot. Podrían haber hecho un dragón también la verdad. O sea yo no sé por qué acá no defienden la posición del dragón yo creo que como es el primer Draco para Isurus y ellos ya tienen ventaja deciden este intercambio de forma consecuente y les voy a explicar por qué creo que lo hacen de forma consciente. Al no tirar con el largo de la torre de tier 1 de mid es muy difícil tirar mid si vos tenés una side viva porque tienen muchos lugares para colapsarte por donde es difícil ganar visión y todo porque la línea de presión de ellos de Isurus en este caso todavía en bot side está arriba porque tienen la torre de tier 1 entonces ellos dicen bueno si tiramos top ahora tiramos bot y después la torre de mid va a ser mucho más fácil de que caiga va a ser mucho más fácil que ganemos la prioridad y la visión en la jungla del rival entonces va a ser mucho más fácil que saquemos el dragón 3, 4 y 5 perdón 2, 3 y 4 el alma entonces yo creo que la lógica que está usando Mad Lions en este caso es esa sacamos la torre para después tirar mid para después ganar la visión de la jungla para después adueñarnos los dragones que van a venir en el futuro de una forma mucho más sencilla básicamente entonces ahora tendría que haber un momento estático en la partida ellos no tendrían o sea no tiene chance Mad Lions de hacer un Baron así como súper rápido en minuto 20 entonces va acá Agrell nada se muere no sé o sea esos temas la verdad de vaqueo o sea es lo que les digo si no tenés la torre de tier 1 esta jungla ya no es tuya si no tenés la torre de tier 1 esta jungla ya no es tuya lo digo de nuevo si no tenés la torre de tier 1 esta jungla ya no es tuya y si no tenés la torre de tier 1 de top ni de mid ninguna de esta jungla es tuya entonces esto no es una posición de back seguro eso lo sabe cualquier player si no tenés la torre de tier 1 de top porque vaquea ahí no lo sé pero vaquea puede pasar entonces fíjense como en el minimapa se ve como Heka se va adueñando de toda la parte norte o la parte izquierda de la jungla cercana a top porque no tenemos la torre de tier 1 como tirar las torres de tier 1 en bot y en top hacen que podamos ganar ganar presión bueno perder presión en realidad porque yo soy de Izuru pero que podamos perder presión acá ven toda esta visión que hay esto es lo que habilita hacer esto y que no te puedan colapsar así porque esto está permitido porque tiramos la torre de tier 1 tiraron la torre de tier 1 de nuevo que hace Ornn haciendo el red que hace Ornn haciendo el red cuando es nivel 11 y el NAR es nivel 12 me rompe el corazón ya sé que se lo resetea pero bueno un error mecánico si lo tiene cualquiera supone que los proplayers igual tienen menos que nosotros que los simples mortales pero pero que sé yo yo creo que acá hay un punto más muy interesante que es en realidad dos puntos muy interesantes que el primero es el error heavy que comete Mad Lions Mad Lions yo creo que un poquito se subió al pony bueno pero fíjense esto es tremendo fíjense estas vueltitas de la jungla como está Chanel como está CF como las vueltitas que está dando Ornn por la jungla lo dejan dos niveles atrás 40 minions atrás o sea literalmente por alguna razón y Zuru tomó la decisión que lo mejor que podía pasar para nuestro top laner era estar caminando por el mapa por alguna razón entonces el chabón ahora no puede ni tanquear Ornn es un pick excelente porque puede jugar con poco oro tanqueando pero si sos nivel 11 contra nivel 13 te van a matar y encima mirá el flash que gasta el NAR o sea le podemos ganar a estos pibes pero somos un equipo que está desorganizado somos un equipo que está desorientado en el mapa no entendemos lo de las líneas de presión pareciera o sea sé que lo entienden me imagino no lo sé en realidad pero va entonces ahora perdimos las torres de tier 2 de bot entonces ahora lo más sensato para Mad Lions es ir a buscar la torre de tier 2 de top cuando tiren eso van a poder asegurar muy fácil un varón y tirar la torre de tier 2 de mil es como eso sería el esquema de juego para Mad Lions entonces lo que pasa es lo que les dije en la parte de drafteo tienen un equipo pésimo para ser varón rápido en este momento en este minuto de la partida o sea tenés una serapina de C todo bien con el NAR todo bien con la talilla todo bien con el GK pero te falta la de C entonces los chabones empiezan este varón este varón es una buena idea nada más por esto tenemos presión en top no tienen presión en mid lo cual es interesante es básico ganar la presión de mid antes de hacer esto pero logran el TP de ON NAR tiene su TP ¿qué es lo que pueden hacer ellos? pueden ahora dividir el equipo mandar al NAR a la side por ejemplo se podrían agrupar acá hacer el dragón que el equipo empuje mid o top mandar a NAR a la bot con el TP y si alguien le va a contestar empiezan el varón porque no tenemos TP para ir al varón y si nadie le va a contestar NAR tira la torre de base ¿se entiende? entonces este de varón es bueno porque es un baiteo para este TP es la única defensa que nos queda de las torres de base para defender un asylum en realidad un split push entonces ahora tienen que vaciar pero por alguna razón como ellos también cometen errores y nosotros tendríamos que saber aprovecharlos lo vuelven a empezar esto es incomprensible pero esto es incomprensible 100% tenés una compo que en minuto 23 no tiene ni en pedo el DPS para bajar un varón rápido están por tirar mid torre de tier 1 hay 3 carries pegándole a la torre y tenés la torre de tier 2 expuesta y si peleas en un varón te estás metiendo en un pit en un pit o sea en un lugar cerrado contra una ulti de Mifortune una ulti de Mumu una W de Lissandra y una ulti de Graves y una ulti de Horn o sea literalmente la win condition de Isurus ¿qué es lo que pasa acá? tiramos la torre de tier 1 fíjense que el varón no baja tiramos la torre de tier 2 y los chobres siguen ahí o sea tipo dale dale no tenemos presión en mid no tenemos presión en bot solo tenemos presión en top no importa ¿quién conoce el control de la oleada? vamos a hacer el varón igual y pasa esto ¿entiendes? excelente ulti de Mumu excelente ulti de Mifortune y acá es el momento en el que podemos recuperar un poco el partido ellos hacen el varón es cierto hacen el varón lo cual es un bajón porque son 1500 de oro para el equipo enemigo pero lo más valioso del varón es otra cosa es la capacidad de push que hay nada más fíjense que el powerplay igual les dio 1400 de oro pero no tienen más valor fue 1400 de oro a favor de más daño lo que quedó entonces ahora nosotros deberíamos jugar para el draco ¿no? no tenemos TPs entonces Orn no va a poder recuperar el nivel porque no hay TPs no hay TB gracias Tycho Sonic por el follow no hay TB no hay TB gente entonces esto no bueno si hay TB hay TB hay TB hay TB hay TB Orn puede ir abajo está bien hay TB pensé que no había TB pero hay TB entonces tenemos TP para contestar este objetivo lo sacamos no pasó nada de hecho ni lo intentaron y va bueno ahora hay un punto ¿no? hay un punto que es que nosotros o sea el equipo que logre empujar las líneas va a adelantar la línea de presión y va a poder poner la visión para los próximos objetivos que salen ¿sí? que son el draco y el baron entonces para ese momento a partir de este momento en el que los dos tienen rotas las líneas de presión Mad Lions por esa jugada pésima que hicieron en el baron se hace esto que están viendo el equipo hace rotaciones de visión y empuja oleada el equipo pues no podés ir solo ya ¿sí? porque no tenés protección de ningún tipo no tenés torres entonces fíjense como Horn sigue dando vueltas en la jungla esto no cambió nunca en toda la partida sigue dando vueltas en la jungla nivel 13 contra nivel 15 entre paréntesis es muy importante gente es muy importante ah que somos 83 que bueno es muy muy importante que Horn suba de nivel por eso les digo o sea no entiendo el plan de Isurus ¿cuál fue el plan de Isurus? dejando un Horn nivel 13 si el chiste de Horn es que te mejora los ítems a partir de nivel alto el tipo necesita subir de level para mejorar el matakraken de la MF que va a 3-4 3-0 y no podemos entonces fíjense como Mad Lions todo el tiempo de forma coordinada hace rotaciones de visión para empujar las líneas rotaciones de visión más profundas empuja más las líneas toma objetivos eso es un equipo ordenado nosotros tenemos a Horn bailando la jungla y al equipo dividido empujando entonces sí o sí estamos haciendo un push como que estamos contestando la jugada de Mad Lions no estamos proponiendo nada estamos contestando de forma desorganizada una forma de ver el juego organizada entonces ¿cuál es el problema de esto? esta es la primera organizada que hacemos pero está más o menos porque fíjense dónde está la wave de top necesitan empujar la wave antes de hacer ese invade fíjense dónde está la wave de mil o sea la wave de mil de Mad Lions está acá entonces ellos hacen esta rotación pero la wave de top nuestra no está acá pequeñas cosas para ir sumando intentando sumar a los análisis de partidos en Latam entonces como tienen la presión en bot hacen una rotación de visión por el sector de la jungla que está entre bot y mid y van a presionar mid nosotros no hacemos eso no tenemos la presión de top nos metemos en la jungla de top no vamos a presionar mid y por alguna razón nuestro jungla y nuestro top laner siguen en top y la jugada de Grell acá es increíble esto es increíble es mecánicamente increíble por eso les digo el problema no es que los pibes jueguen bien o mal nunca el problema es que los pibes jueguen bien o mal de ninguna manera ¿sí? pero Grell acá perdió el partido de cierta forma y Horn ¿no? o sea está bien Horn está a 3 level abajo está jugando mal las rotaciones son de forma desorganizada bla 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 obviamente no se pierde el partido por una jugada pero digo point click ¿no? como ¿qué hacían en top chicos? que había que puñar top antes de hacer la rotación para la jungla del rival no es al revés ¿qué hacen dos jugadores sobre extendidos en un mundial en minuto 30 de una partida sin torre de tier dos no es que no hay torre de tier uno no hay torre de tier dos entonces acá es lo que ya conocemos gente acá a partir de acá sacan el Baron ¿sí? obviamente pues no podemos contestar van para el dragón de hecho esto es para Mad Lions ¿sí? sacan el dragón los de Mad Lions acá el Narsonea bien fíjense y acá también hay un error bastante grosso fíjense vamos a ver la diferencia entre la coordinación y la descoordinación en un equipo fíjense acá tenemos un flanqueador que está yendo a la backlane de nuestro equipo y estos cuatro se mueven juntitos ¿sí? todo el tiempo acá tenemos un flanqueador que no están yendo a ningún lado porque de última la Mumu si quiere flanquear tendría que entrar por acá lo cual no puede hacer porque no es un NAR nivel 17 es una Mumu nivel 12 nuestro top está nivel 14 no está nivel 17 y fíjense lo que pasa ahora cada uno en Izuru va por su lado 100% ¿se acuerdan las win conditions que dijimos al principio del partido fíjense díganme cuál se respeta acá mi fortune queda adentro primero o sea la ulti de tarilla divide al equipo el Amumu ultea a dos personas y el Jeca está al lado de MF al lado fíjense dónde está Lissandra fíjense dónde están Gaboto y el Horn el Horn literalmente está kiteando como si fuese una Jinx entonces es una pelea descoordinada contra un equipo coordinado cuando la pelea la tenemos mejor nosotros y el Serafín tiró la ulti al aire tenemos mucho daño en MF tenemos mucho daño en Graves y ahí se pierde la partida la última jugada que voy a mostrar que literalmente igual o sea fíjense a partir de ahora esto es imposible porque nos tiran mid tenemos desventaja de oro entonces rotación coordinada de visión push de línea rotación coordinada de visión asegura objetivo así cae la torre de tier 2 de mid y así va a caer todo y no hay forma no hay nada que hacer más que responder oleadas no se puede salir a ningún lado ya no se pueden poner pings que el Graves tenga dos pings es un error gigante porque está gastando oro al pedo simplemente dos pings o sea no sirve para nada el ping que pongas cuando tenés la presión de línea en base es un ping que se va a morir o sea donde donde pones los pings azules porque vamos a empezar o sea igual del Graves tampoco es tan malo si el Amumu tuviese dos pings ahora si sería un problema como que donde los vas a poner si no tenés presión los pings de Maddaios están bien puestos entonces ahora obviamente Maddaios va a ser un Baron porque con eso cierra el partido tardan mucho nacer el Baron como expliqué y nosotros acá ganamos el partido o sea literalmente acá cuando Seraphine tira esta ulti al aire a ninguno de los carries ganamos el partido pero por alguna razón error mecánico la ulti de Mifortune va para allá en vez de para allá literalmente si rotabas la ulti de Mifortune un pasito para la izquierda este game era nuestro o sea el game no era nuestro digo esta teesfera nuestra tenemos mira tenemos la web de bot tenemos la web de mid en la mitad del mapa podríamos tranquilamente haber sacado un inhibidor y acá se pierde el partido entonces la idea de estos análisis va a ser que vayan viniendo vamos a ir viendo el mundial vamos a hacer la watch party porque no puedo retransmitir el mundial en stream pero hacemos la watch party y cuando haya un partido interesante como este del que podemos aprender del que podemos aportar algo para la región desde nuestro humilde lugar lo haremos acá hay Zuru pierde su primera partida una partida que a mi entender chat se podía ganar que quieren que les diga gracias Pablo ZMR por el follow aprecio brother gracias